... Conmoción en Cádiz, tras conocerse hoy la detención del director del Colegio de los Salesianos, FJLL, de 40 años... ...acusado de presuntos delitos contra la integridad moral e indemnidad sexual. Personal docente y padres de alumnos, de momento 12 familias, según la policía... ...vienen prestando declaración en la Comisaría de Policía para esclarecer los hechos. ...saben que es un colegio concertado, porque ya incluso ha salido en algún medio... ...y nosotros, lo que sí, evidentemente, no tenemos una competencia directa... ...para hacer actuaciones de agridiligencia o un expediente en concreto contra el profesor... ...lo que sí haremos es lo que nos corresponde, que es estar encima del centro... ...para que él sí ejerza esa actuación contra esa persona... ...y desde luego, dentro de la prudencia, esperemos que se aclare lo antes posible... ...y que también se suman las responsabilidades que correspondan. A la Delegación Territorial de Educación no ha llegado ninguna denuncia, ninguna información previa... ...es decir, a nosotros no nos consta por escrito ni verbalmente ninguna información... ...y por lo tanto, en ese sentido, estamos a la espera de que la propia justicia... ...nos dé la información pertinente y a partir de entonces, pues ya nosotros... ...nos reservamos también las distintas acciones que podamos poner en marcha... ...pero siempre y cuando tengamos en cuenta que ahora mismo está la situación... ...dentro de los juzgados y por lo tanto cautela y esperemos a ver los propios acontecimientos que puedan venir. Mientras, el juez ha decretado el secreto sumarial... ...dado que las declaraciones de los menores están amparadas en la ley del menor... ...y cualquier actuación sobre ellos están declaradas secretas. La cosa es muy fuerte y eso creo que lleva tiempo, eso lleva tiempo que ahí se sabe algo... ...y no han explotado hasta ahora, no he hablado ni con ellos, ahí están ahora mismo llegando... ...eso es el matrimonio que está ahí, es mi hija y mi yerno. A eso es lo que yo digo, si los maestros que había aquí tenían una pequeña idea de lo que pasaba... ...como le mandaban los niños a Argashó. Porque yo creo que no le iba a dar más estudio que el maestro. Por lo tanto, Argo tenía que haber ahí bajo cuerdas. La policía ha precisado que cuando se habla de delitos contra la indemnidad sexual... ...se refiere a abusos sexuales con contactos no consentidos... ...pero sin que se haya realizado violencia o intimidación... ...como por ejemplo tocamientos por sorpresa en zonas consideradas de connotación sexual. ¡Gracias!